Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie y es un placer enorme saludarle como siempre. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted por apoyarme en cada uno de mis videos. El día de hoy estoy súper contenta, inmensamente feliz corazones porque traigo a compartirles el primer video de compras navideñas que voy a estar usando en este año si Dios así me lo permite. Les cuento que me decidí por decorar con el color rosa y menta y un poco de dorado y blanco, yo no sé, pero los colores principales van a ser rosa y menta. Estoy súper, súper emocionada, se ve tan linda la combinación, he visto muchas decoraciones en otros años y yo, ustedes saben, no es un secreto que yo soy loca con el color rosita y combinado con el menta, se ve un color precioso. Espero que les esté gustando, que les vaya a gustar la decoración de esta Navidad, así va a ser mi Navidad este año en esos colores pasteles preciosísimos. Empezando con las bellezas, miren. Estuve poniéndoles un recorrido, esto fue en el canal de vlogs Connie Family Vlogs porque por allá les comparto los recorridos que hago por la tienda. Y estuve encontrando esta belleza de flores que si yo tenía un poco de duda qué color iba a decorar cuando encontré esta belleza, dije yo, esta es una señal, Connie, te vas con ese. Miren, es rosa, es oro. ¡Qué belleza! Estas las pueden encontrar en Hongwood, vale $14.99 las ramas así de tres, o sea, el set de tres. Estuve comprando más, el día que yo fui solo encontré estas, pero mi amiga, una amiga que yo tengo, me consiguió las otras, ya las compré y vienen en camino. Con estas flores voy a estar decorando mi árbol, no voy a estar usando Nochebuenas, sino que voy a usar estas. Mezclado, chicas, pues les dije que iba menta, entonces va a ir con esta. Estas bellezas vienen de muy lejos. Miren qué belleza de flores carchada en ese color menta con toquecitos blancos también. Es una belleza de color, me encanta cómo se ve la combinación. Necesito comprar otros elementos, pero yo no podía aguantarme por compartirles mi primer video de compras. La segunda cosa por mostrarles es este hermoso arreglo que estuve recibiendo por parte de la compañía Rose Forever. En este color perfecto también es un blush. La cajita así, estilo gamusa, está forrado así con gamusa. Rose Forever es una compañía, chicas, creada, dedicada a la creación de rosas eternas. Así como se llama Rose Forever. Estas rosas le duran por toda una eternidad, duran muchísimo tiempo. Yo tengo arreglos con ellos que ya tienen un año y se mantienen así intactos. Otra cosa, amores, por cada compra de un arreglo así en este color rosa, usted va a estar, o sea, por cada compra que usted haga, la compañía va a estar donando dos dólares al cáncer de mama, a esa asociación de cáncer de mama de la mujer o cáncer de seno. Va a estar donando la compañía. Así es que por favor, colaboremos, compre un arreglo de rosas en color rosa, la caja también. Y con eso usted automáticamente está aportando a que la compañía done dos dólares por cada venta a los beneficiarios del cáncer de mama. También tendrá un cupón de descuento que es CONYM25, donde obtendrá 25 dólares de descuento en la compra de este color rosa o cualquier otro color que usted esté eligiendo. La única cosa que si es que usted lo compra rosa, pues sabe que está aportando un granito de arena para el cáncer, chicas, para el cáncer de mama. Miren qué belleza de rosas. Todavía mantienen el olor natural de las rosas, pero estas le duran un año. Es un hermoso arreglo que usted puede estar usando en la mesita de su habitación, en la mesita de noche, en la mesita que uno tiene junto a la cama. Puede usarlo en la mesa de entrada o también aquí en la mesa de centro. Miren, amores, en Maigo estuve comprando estas ramas que son en color verde, pero tienen un escarchadito también. No sé si ustedes puedan apreciar, tiene un toquecito rústico con esas bellotas, pero también tiene el glam. Esos toquecitos de escarcha o brillantina, como se quiera decir, están bellísimas. Lamentablemente, Maigo no pone tanto descuento en sus decoraciones navideñas. Estas las compré yo solo con un 20%. Cada rama vale $9.99 y estuve comprando cuatro. Quiero un arreglo así y solo ponerle como una noche buena aquí bien hermosa u otros detallitos, pero también quiero incorporar estos así, estas piñitas, este color verde. Estas las compré el año pasado, corazones. Desde el año pasado yo me estoy aguantando, las dejé ahí guardadas. Habían estas ahí, pues me las traje de una. Lo que sí es reciente son estas otras espigas y estas también las compré en Home Goods en $12.99. Están bien escarchaditas, bien brillositas, pero no tiran tanto como hay otras que tiran el montón de cosillas por allí. Miren, estas están bien bonitas. Pues quiero mezclar así, como les digo, estos colores así. Algo así y toquecitos de menta. Ay, yo ya me la imagino. Ya me la imagino, corazones, miren, no voy a poner el árbol de Navidad en este año en primer lugar, sino que voy a decorar las áreas de la casa. Pero quiero empezar con la habitación de las niñas. Estoy ansiosa. Si ustedes me siguen por el canal de vlogs, ya vieron cómo estuvimos cambiando las alfombras de la casa, pintando una nueva habitación que tienen las niñas. Y estoy ansiosa. Quiero decorarles este año para Navidad. He comprado algunos detallitos para decorarles su habitación. Así que por ahí vamos a empezar, corazones. Nada de sala, nada de chimenea, sino que empiezo de arriba de la habitación de las niñas y ya después vamos a ver qué más decoramos. Tengo este set de candelabros que ya los usé una vez el año pasado para serles honestas, pero son nuevos. Yo no había hecho un video de compra con ellos. Y miren, están bellísimos. Estos son de Spider My Home Decor. Son los dos iguales, pero yo los pongo así, uno encima de un libro y el otro así para que se vean. Ustedes saben, en un desnivel. Están bellísimos, bellísimos. Para ellos, encontré o estuve comprando este set de velas en color, es un color beige, pero tiene detallitos en color oro también. Este viene de Home Goods. Entonces, estas velas las voy a poner aquí en estos candelabros. Ay, ya van a ver qué bonita la Navidad de este año, amores. Y Dios nos da vida. El año pasado ya decoramos en un color fuerte, que aunque yo no soy amante del color rojo, de los colores así fuertes, chillones, como nosotros decimos, me encantó la Navidad del año pasado. Me encantó, pero este año vengo con esas cosas así más suave, más suave, más este, más femenino. Eso así. Bueno. Miren esta belleza de Ginger que estuve agarrando. Son dos de ellos. Este es el más pequeño. Estuve comprando estos en una página online. El enlace me lo pasó mi amiga La Catracha, La Cruz TV. Siempre me preguntan cuando digo La Catracha quién es. Es La Cruz TV. Ella los compró y yo quedé enamorada con estos hermosos Ginger. Me pasó el enlace y yo también los pedí. Son una belleza. Qué pieza más hermosa, corazones. Les recomiendo este Ginger. Los colores son neutros. Puedes poner el color de ramas que tú quieras, que tú tengas y eso se te va a ver espectacular. Pues esta belleza va a decorar mi Navidad y las temporadas del año que siga, que siga, que siga y que siga, mi amor. Otra cosa. Estas compras, amores, no las he hecho todas este año. Para serles honestas, lo único que he comprado este año son esas flores rosas, las espiguitas y las flores verdes. Y el Ginger también. Pero estas otras cositas las tengo desde el año pasado, pero como es un video de compra que voy a usar aquí en esta sala, yo quiero mostrárselas. Tengo estos, estos búhos. Estos son de Joann's. Los compré cuando tenía la tienda descuento. Tengo dos en color oro y dos en color blanco. Estos son los más grandes y tengo los pilloncitos, los más chiquititos. Miren qué bonitos están estos. Estos los puedo colocar en la mesita de centro sobre un libro o puedo ponerlo en mi mesa de entrada también. Arias hay aquí para decorar, para darse gusto. Están bien bonitos, chicas. Hablando de cosas bonitas, miren qué hermoso jarrón. Este es Inspire My Home Decor. Nunca digo bien esta página. Ya me he regañado porque no la digo bien. Este inglés me va un problema. Les dejo el enlace en la descripción del video. Miren esta belleza. Tengo el grande que es este. Y el más pequeño, chicas, así. Qué bellos jarrones. Me encanta cómo queda. Yo ya lo vi con esas flores rosas. Uy, qué bello se va a ver. Qué bello. Hermosísimo. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Pero aquí no acaba lo bello. Aquí no acaba lo bello. ¿Ustedes creyeron que no iba a comprar cojines? Claro que sí. Miren, tengo estos. Tengo estos cojines. Díganme ustedes si no. Esto tiene un 10 de 10. ¿Ves qué cojines más hermosos? Es un color beige. Esto de aquí son de velvet o gamusa. Y tiene toda esta pedrería, chicas. Toda esta belleza de pedrería. Estos son de home goods. Sí son un poco costosos para hacerles honestos. Son costosos, pero siento que valió la pena. Que valió la pena. Compré dos de estos. Miren, están bellísimos. Estos son de home goods. Estos cojines son los únicos, cosa nueva que he comprado este año. Voy a usar los cojines navideños que usé el año pasado. Que están en muy buen estado. Y son estos. Miren, voy a usar estos. Que usamos el año pasado en la Navidad. Estos son los cojines que voy a usar navideños. Pues que tengan así letras como de Navidad. Y eso. Van a ser estos. Estos son de home goods también. Y como voy a incorporar el color rosita y el menta. Pues pienso usar estos que también son del año pasado. Estos son de cigales. Ya me los han visto ustedes en ocasiones anteriores. O podría usar también este color. Ya ves que es menta. Y me queda del color exacto de las flores. Bueno, corazones. Creo que esto va a ser todo lo que voy a usar en esta sala. Si Dios así me lo permite. Este es el primer video de compra. Vienen muchísimos videos más. Porque tengo otras cositas. Tengo unos cubos aquí. De la decoración del año pasado. Y voy a estar mostrándoles. Qué es lo que tengo. Con qué más lo acompañé. No quiero este. Comprar así arrebatado. Quiero ver qué es lo que tengo. Si se puede mezclar. Si se puede combinar. Y si no. Pues ver lo que voy a. A estar comprando. Recuerde visitar la descripción del video. Donde le dejo el enlace directo. Hacia la compañía Rose Forever. No se olvide utilizar mi cupón. Que es CONIM25. Para que obtenga 25 dólares de descuento. Viene en este arreglo color rosa. Recuerde que con la compra de un arreglo color rosa. Usted está ayudando al cáncer de mama. La compañía donará 2 dólares. Por cada venta de un arreglo en color rosa. Al cáncer de mama. Mi gente. Gracias por todo el cariño. Nos vemos en un siguiente video. Si Dios así me lo permite. Hasta pronto. Adiós.